Cuando los edificios duermen Los sonidos desaparecen Arrastrándose como serpientes En los túneles de comunicación Nosotros caminamos unidos Entre las altas torres En el centro de producción Y tú estás radiante esta noche En la ciudad de movimiento 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 Escucho respirar al viento En la ciudad satélite Y veo tu cuerpo resplameciente Como una ola de mercurio El tiempo ya no existe si me miras a los ojos Solo es tú y yo en esta ciudad Solo es tú y yo en este universo En la ciudad de movimiento 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 En la ciudad de movimiento